Gracias por ver el video Sobreviví la pesadilla y ahora Mi familia, mis semillas me imploran Porque te metes en un lío que borran Todo lo que eras, querías y adoras Crees que al final tú ganas la lana Solo resulta que tu luz se te apaga Esta vida simplemente con todo acaba Amor real, puro y todo que contaba La necesidad me trajo esto Invitando a todos malos en forma de bala Como un cañón siento mi rostro Listo pa' lanzar el que se meta de plomo Si mañana algún canalla me mata Aunque sea tu dejo toda mi plata Que con sangre, alma, lágrimas pagué Para que en 20 años tú puedas comer En mi camino de las maldades Alejame, rescatame de mi destino En la oscuridad de la oscuridad de la oscuridad La intención original para mejorar La vida de mi...